Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. Tío, que la skin de pijama está guapa. Pues corre, dame dinero que me la ponga. No, ¿cuántos pavos tienes? Eh, 250, pero tengo 15 euros más en la tarjeta esa. Pero no te compres el pase, si lo vas a... o sea, tú... o sea, ¿para qué? O tú, o sea, ¿para qué? ¡Eh! Joder, tío, puto mono. Si nada más que hay una saltadera, venga. Tú que no hay nada, que no hay nada. No hay nada, tío, no hay nada, me estoy tilteando. Me tilteo. Tío, se me ha apagado el mando, pero así por la cara, ¿eh? ¿Cómo? Que se me ha apagado el mando, pero así por la cara, ¿eh? A mí el ratón. ¿Uno está tirado? Lo... Cuidado, cuidado, que... ¿El otro, tío? Tiene un tiro. Vamos, kiling, kiling. Buena. Solo quiero uno. ¡Eh! 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 Tiene un tiro debajo, ¿eh? Pero, 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 ¿cómo es que no lo doy? Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí, viniendo por donde estamos nosotros. Me rematará. Pero es que me rematará, ¿sabes? Buen, ¡eh! ¡Por detrás! ¡Vamos! Joder, tú, tu hermano, escúchame. Tiene, tiene ahí un chuchuchito para ti. Espérate, espérate. Eh... No está. No, 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 no. Buena. Muerta. Y me caigo, tío. Es que, y me caigo. Bueno, no está para aquí, ¿eh? Ah, tío, eres más... Eres un... ¡Qué rata eres, macho, tío! ¡Eres más rata en la escalera campeando! Tiene una trampa, ¿eh? ¡Es que, tío, macho, tío, 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 t ¿Dónde has volado? A mí no sé quién me da más, ¿los de antes o estos? A mí los de antes, que he hecho, la verdad ¿Seguro? Porque estos han venido directamente ¿Sabes qué te digo que los posen igual de rata? ¡Tíralo! ¡Chucaya! ¡Halo! Buena Buenísima ¡Toma! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Auch! Vale si, esto es lo que yo quería, materiales ¿Cuántos tienes? Bastante Hombre, tenía nada ¡Suscríbete! ¡Vamos! Tío, no se moría el pavo ese No mueren, ¿eh? Tenía más escudo que su tía, la que toca la gaita, macho ¿Qué coño? ¿Qué? ¡Suscríbete! Explíquen Ese está llorando, ¿eh? No, si, estará llorando del tiro que le ha pegado porque... Si, pero es que no te lo pierdas, que el otro se ha caído, ¿sabes? No te lo pierdas No te lo pierdas, que el otro, mira, aquí está El otro se ha caído, ¿eh? No te lo pierdas Casi es bailando ¿Por qué te has playado? Vamos, que la puedes ganar Esto está ganado Explíquen, explíquen el guán ¡Buenísimo! ¡Uhhh! 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 Venga, todos lejes en varios pa' mí ¡Uhhh! Queda un equipo, ¿no? Me iba a matar eso y no te digo yo Me lo ha tiltado Tío, no me gusta ese pavo, tío Son dos Me van a dar, tío No tienen mal aim Me van a dar, tío Es que no tienen mal aim Mira Me van a dar Me van a dar, tío Me van a dar, tío Tío, tío No tiene mal aim para nada Me ha hecho hasta prefire ahí, ¿sabes? Has hecho para hacer todo esto, ¿tú? ¿Qué? Wow Wow ¿Qué? 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 ¿Qué?